Hola chales, estamos aquí no hay más, estamos aquí para hacer el resumen de la decimosegunda etapa del Tour de Francia 2021 pero antes de empezar con este vídeo os voy a hacer un poquito de spam del canal si os gusta este tipo de contenido y no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita, comentar vuestras opiniones compartirlo con vuestros amigos y si no habéis visto el vídeo que he subido esta mañana básicamente corriendo esta misma etapa en el juego del Tour de Francia con el Movistar Team pues ahora mismo os dejaré una etiquetita, también deciros que por supuesto las fuentes que he utilizado para hacer este vídeo pues están en la descripción, una vez dicho esto pues podemos empezar con el resumen que bueno primero os voy a presentar la etapa, hoy tocaba una jornada de 160 kilómetros desde San Porto a Chateau hasta Ninsk que lo siento por la pronunciación que bueno ya veis que en la captura que os he enseñado que la categorizaban como etapa llana pero ya veis que en el perfil de Proce Greenestad pues se ve como era un continuo sube y baja una cosa que ha pasado bastante importante pues es que la carrera se ha retrasado 10 minutos por el fuerte viento y decir que cuando se ha reiniciado digamos la neutralidad pues había muchísimos nervios gracias pues al viento bueno a causa del viento mejor dicho decir que cuando se ha dado el banderazo de salida pues arranca Nils Poli luego por ejemplo veíamos como había varios cortes en el pelotón y veíamos como el maillot verde pues estaba muy atento Marc Cavendish por lo tanto pues estaba ahí luego por ejemplo los corredores que los primeros damnificados de este viento de este fuerte viento del costado pues eran Cristian Rodríguez, Verona Morkov, Tomás de Gein y Bruno Armiral que bueno ya sabemos que pues principalmente Morkov podía ser un corredor bastante importante de cara al final de la etapa ya que es el último lanzador de Marc Cavendish y bueno también luego pues el propio Julian Alaphilippe estaba tirando así que digamos que al de Killian Quickestime no le importaba mucho que Morkov estuviera en el último grupo decir que eso entraba del costado del viento y era con una intensidad justa luego decir que pues había todavía más abanicos y en el primer grupo pues intentaban entrar todos al relevo decir pues eso que en la parte otros damnificados pues eran gente como Geraint, Thomas, Richie, Port también Bud Pulse pues eran otra gente que estaba cortada decir que los primeros corredores importantes de cara a la clasificación general que se han quedado pues son Julian Martán y Peyo Bilbao que bueno decir que evidentemente pues en un primer momento pues las diferencias eran de segundos lo único que eso sí en el grupo en el que estaba pues Bruno Armiral, Morkov, Cristian Rodríguez pues eso sí que estaban empezando a llegar a la diferencia de un minuto decir que pues la máxima, el grupo de Peyo Bilbao y Julian Martán pues hasta pocos segundos y rápidamente pues han entrado en el grupo principal luego pues ha acelerado Benua con Efra, le seguían Kenny Lissonde, Drew Brees, Turgis, Marco Haller perdón luego pues también lo intentaba con los Swift que con él salía Eduard Theuns por detrás venía gente como Julian Alaphilippe, Nils Pauli, Greipel, Stefan Kuhn, Erbiti luego pues el grupo este de Alaphilippe entraba en el dúo de Conor Suiza, el corredor de Arkea y Eduard Theuns, el corredor de Tres Agafredo y luego salían más corredores del grupo principal decir que la situación a falta de 140 kilómetros pues era esta escapada el pelotón en el que estaba el mayor tamaño estaba a 21 segundos que estaba tirando Dillier, el corredor suizo de Alpecín Fénix luego Thomas pues estaba a 30 segundos de la cabeza de carrera y a unos 12 segundos o 11 segundos de entrar al pelotón principal y Richie por el grupo pues estaba un poquito más lejano decir que evidentemente el grupo de Thomas que estaba bastante cerca han entrado pero hay que decir que digamos que ha cambiado digamos el viento bueno no es que haya cambiado el viento sino que la carretera se ha metido por un sitio que estaba más protegido había laderas, había rocas, había árboles así que básicamente pues esto el ritmo del pelotón ha bajado bastante pues sobre todo por el tema de que pues había digamos medios naturales que estaban protegiendo a la carretera de que entrara el viento evidentemente pues el pelotón se paraba del todo y aquí sí que entraba el grupo también de Richie porque como digo pues han entrado porque el viento ha parado no es que haya parado perdón, es que básicamente pues la carretera estaba muy protegida por las laderas, por básicamente los medios naturales el grupo de cabeza estaba formado por 13 corredores Greipel del Israel, Eduard Teuns de Tresa Alfredo Juliana Filipe del The Kuning Quick Step Emanuel Erbiti del Movistar Nils Poli de Borajas Groge Estefan Kung del Grupama Francesc de Jake Viseguer de Education First Nipo, luego Esuif del Arkea Sanzic luego Suni y Van Muert de Loto Soudal que aquí hay que decir una cosa bastante importante y es que el Loto Soudal era el único equipo que tenía doble representación Luka Metzger del Bike Exchange Enado del QBK o Asohagen de Total Energy Decir de esta escapada de 13 corredores varias cosas curiosas lo primero que Erbiti se ha metido aquí porque estaba intentando proteger a Enric Mas pero que una vez que el equipo ha visto que se ha metido el corredor Navarro pues la ha dejado digamos que luchara por la etapa luego decir otra cosa y es que en un principio Marfly se había metido en los primeros cortes pero que Lusenko le quería en el grupo así que ha tenido que parar y ha hecho caso al equipo que eso lo ha dicho en unas declaraciones que ha hecho a Radio Televisión Española y luego decir otra cosa de... bueno, se me olvida la otra cosa que os quería decir ah bueno, que sí, vale ya me he acordado que el del grupo este de 13 corredores es el que desentonaba un poquito más en el tema de ser rodador o un corredor rápido pues era Henao que debería mirar a su alrededor y decir que hay gente como Viseguer buenos trotones y él pues en el corredor colombiano del QV Canethar pues se debería mirar en plan ¿qué hago yo aquí? pero bueno, era el que por cierto estaba más cerca en la clasificación general que al final pues habrá digamos escalado algunas posiciones decir que la diferencia subía rápidamente a 4 minutos y medio que bueno, el equipo que ha cogido la responsabilidad es el UAE aunque no ha puesto un ritmo de matarse sinceramente y luego en Mark Cavendish veíamos una situación curiosa que se paraba para ajustarse la escala es decir que Mark Cavendish llegaba al pelotón y la media de la primera hora es que básicamente han recorrido casi 46 kilómetros es decir que la diferencia seguía subiendo por ejemplo a falta de 10 minutos o sea, perdón a falta de 80 kilómetros por la diferencia ya era de 10 minutos 15 segundos pero todavía no sería la máxima es decir que en el paso de la cota puntuable el único paso de una cota puntual de tercera categoría porque había muchas más pues primero va a pasar Nils Poliz y segundo Stefan Kuhn la media de la segunda hora pues ha sido de 44 kilómetros con 200 metros que bueno, no está nada mal lo único que aquí ya empezaba digamos que a bajar el ritmo decir una cosa importante que se me ha olvidado y es que hemos visto como el corredor francés de Grupama francés y David Godud ha tenido que ir al coche médico para ser atendido le han dado algo pero ahora mismo no sé deciros que le han dado luego pues a falta de 50 que nosotros ya en la escapada empezaban a ver los primeros ataques que primero lo ha intentado Nils Poliz que pues Connor Swift se ha pegado rápidamente a su rueda y luego por detrás evidentemente el Lotus Edward pues era el equipo que llevaba más la responsabilidad porque era el único equipo que llevaba la doble representación decir que en el dúo que se había forma entre Nils Poliz y Connor Swift Connor Swift o sea Connor Swift no relevaba con Nils Poliz así que la verdad es que pues Nils Poliz pues estaba haciendo todo el esfuerzo luego Lucas Medget aceleraba y llegaba a cabeza de carrera y se formaba un trío y seguía tirando el loto sold al decir que también lo intentaba saltaba a Viseguer el corredor de Education First que por detrás pues también porque se le estaba yendo la carrera aceleraba Juliana a Philipp y aquí en esta parte cuando han visto que se ha complicado el tema pues todos relevaban por detrás que bueno la situación de la carrera era la siguiente Medget Nils Poliz y Connor Swift formaban un trío por delante luego Viseguer pues a pesar de acelerar pues había quedado entre el trío y el grupo en el que había saltado y luego pues el grupo de detrás pues estaba empezando a relevar decir que pues con el relevo del español y Manolo Erbiti pues han llegado al grupo de Nils Poliz y se han vuelto a juntar decir que a falta de 40 kilómetros atentos con este ataque porque va a ser casi el definitivo la fuga de la fuga como dijo Ochente que bueno atacaba a Sweeney se llevaba en un primer momento a otros tres corredores que eran Stefan Kung Erbiti Nils Poliz que esto la escapada de la escapada que se quedaría este cuarteto hasta casi el final de la etapa decir que en un principio intentaba cerrar el hueco Juliana Philippe y evidentemente pues Van Moer pues al tener a Sweeney por delante pues evidentemente iba digamos en butaca iba a rueda y no relevaba luego también decir que pues en el segundo grupo pues intentaban pasar los corredores salvo este Van Moer pero la verdad que o sea en otras situaciones de carrera pues nada más verles atacar por si hubieran parado solo hubieran seguido unos metros pero cuando la diferencia hubiera incrementado a 15 segundos 20 segundos hubieran parado aquí han seguido insistiendo pero al final se les ha ido la carrera decir que Nils Poliz ha dado un relevacio espectacular antes del sprint intermedio de hecho se lo ha llevado el primero segundo y lo más curioso que os quería comentar aquí es que bueno luego os digo lo que ha pasado en el pelotón aquí en el pelotón pues diga aquí perdón aquí porque me he liado aquí empezaba a caer alguna gota como se ha indicado este en el vídeo de esta mañana pero básicamente era como una tormenta de verano y bueno en el pelotón se veía como los principales equipos se juntaban que eran el Ineos el Kision First Movistar Astana Jumbo el UAE pero ningún ningún equipo tiraba en especial básicamente iban agrupados luego un dato bastante curioso del cuarteto de cabeza que el corredor este más pequeño de diciéndolo entre comillas es Swinney con un metro ochenta y seis decir que ya la diferencia respecto al grupo del resto de escapados era de cincuenta y un segundos que como os digo no se han abandonado porque cuando ha hecho el ataque Swinney era cuarenta faltaban cuarenta kilómetros aquí veinte kilómetros más tarde todavía pues estaban a menos de un minuto luego a decir que a falta de quince kilómetros pues otro de los ataques principales lo volvía a hacer Swinney y esta vez pues Stefan Kun se quedaba que bueno en este ataque donde ha atacado Swinney pues básicamente la cota en un puntuable de 3,9 kilómetros al 3% pues ahí es donde ha atacado Swinney y donde ha descolgado Stefan Kun que bueno dar un dato bastante curioso bueno un dato bastante importante para el final de la etapa Nils Poliz el corredor alemán que ha sido el que ha movido de hecho al principio de la carrera esta etapa por decir que llegaba muy fácil al corredor australiano y decir que a Erbiti al corredor español le costaba un poquito más luego en la parte trasera intentaba acelerar luego por detrás veíamos como el pelotón empezaba a tirar el Movistar luego este Julianna Philippe también lo intentaba en el puerto puntual y que bueno en esta cotilla en el grupo perseguidor se ha quedado Visiger y luego pues básicamente a falta de 12 kilómetros pues ataca Nils Poliz y al principio pues Swinney le ha pasado un poquito la responsabilidad a Erbiti pero decir que ninguno de los dos ni el corredor australiano ni el corredor español tenían fuerzas para llegar al corredor alemán decir que el pelotón gracias al ritmo que ha puesto el Movistar se ha fracturado en varios grupitos pero decir que esto no lo hemos visto porque el realizador no lo ha tenido a bien también es cierto que se estaba jugando ahí la carrera con Nils Poliz este Swinney y Erbiti así que hoy sí que no le culpo tanto luego decir que evidentemente la compatibilidad era para este Nils Poliz aunque ya pues si se llevaba la victoria ya estaba y luego decir que luego empezaba a tirar en el pelotón decir que en el sprint intermedio lo que se iba a decir que era bastante curioso ha pasado primero GrootDead y segundo Budvaner digamos del grupo es decir en general después de los que iban tres escapados por decimo cuarto ha llegado GrootDead el corredor kazajo de Astana y decimo quinto Budvaner y luego pues evidentemente Erbiti y Usaini colaboraban que bueno en un principio había apuntado que no estaban colaborando pero luego en otra entrevista que la ha hecho Radio Televisión Española Erbiti sí que ha dicho que habían colaborado los dos decir que eso primero Nils Poliz segundo Erbiti que ha ganado el sprint a Sweeney tercero Sweeney cuarto Kun que la ha dado para llegar ahí y luego el sprint del grupo pues la ha ganado Medgen decir que pues en la parte trasera del pelotón pues la verdad que hemos visto o sea en el pelotón perdón cuando faltaban 4,1 kilómetros en el del grupo del mayor amarillo pues veíamos como estaba la G2R el Borajas el Jumbo el Astana el De Kuni luego veíamos como el Jumbo Visma llevaba muy bien a Vingegaard que bueno un corredor creo que era Team Nissen otro Budvaner y otro Vingegaard el que no estoy seguro si era es este Team Nissen pero yo sé que Budvaner seguro que estaba llevando a Vingegaard luego también seguía siendo el Jumbo luego el De Kuning que este el AG2R que bueno el De Kuning estaba llevando hasta Marc Cavendish y AG2R pues evidentemente llevando al quinto de la clasificación general Ben O'Connor decir que el Alpecin Fenix lanzaba a Jasper Philipsen luego después de Jasper Philipsen pues estaba colocado Michael Matthews y después Marc Cavendish que bueno ha ganado este Marc Cavendish en el grupo el sprint del grupo del mayor amarillo segundo Matthews y tercero Philipsen y cuarto Barbero decir que en las últimas posiciones pues ha entrado el corredor colombiano Nairo Quintana que no lo digo para reírme de él o sea si os pensáis que es por eso no es porque básicamente ya como os dije en un bueno al principio de la carrera este Nairo Quintana ya había dicho unas declaraciones que este año su objetivo bueno decía que si le ven perder 10-15 minutos por etapa que no se preocupe la gente porque su objetivo este año es ganar el mayor de la montaña que de un momento lo tiene y ganar alguna etapa vamos a ver como quedan las diferentes clasificaciones que bueno vamos a ver la clasificación de la etapa bueno los tres primeros puestos ya lo he dicho antes Nils Poli gana segundo Immanuel Erbiti tercero Sweeney que bueno consigue una victoria de bastante prestigio Nils Poli después de hacer en varias clásicas buenos puestos tercero Stefan Kung o sea cuarto Kung quinto Medge sexto Grape séptimo Ten octavo Bamberg noveno a la Philippe décimo Sergio Luisenau que bueno es el que digamos en el grupo ese de 13 corredores yo creo que es el que se sentía más raro luego en la clasificación general pues no hay muchos cambios aunque como os digo bueno no hay cambios realmente en los 10 primeros el único que avanza en alguna que otra posición pues sobre todo es Henao ya vemos que líder Talpo Akar segundo River Durant tercero Vingagar cuarto Carapaz quinto Ben O'Connor sexto Kelderman octavo Lusenko octavo Enric Mas noveno Julian Martand décimo Pello Bilbao luego en el mayor de verde por lidera Mark Cavendish segundo Michael Matthews que bueno el corredor australiano tiene la esperanza que Mark Cavendish no pueda acabar el Tour de la Francia tercero Philippe Sen luego este Nairo Quintana va ganando la clasificación de la montaña segundo Bud Van Air tercero Michael But y luego por jóvenes por ganas Talpo Akar segundo Vingagar tercero Pared Pentre y luego por equipos ganaban Vigilio segundo H2R tercero Ineo Granadero y bueno decir una situación bastante curiosa que cuando hagan Nils Poliz aquí pues esta tarde digamos que o sea esta mañana perdón pues no ha salido Peter Sagan así que bueno una vez dicho esto espero que os haya gustado este vídeo dale a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias.